estas carreteras demasiado angostas hay que tener muchísimo cuidado pero Richard Carapaz está en la parte derecha de sus pantallas muy bien ubicado el número 22 el de niños Granadiers llevado de la mano primero al frente de Luke Rowe y luego de Michal Kwiatkowski el polaco acá tenemos otra la reiteración de la caída gente del Alpecín Fénix gente del AG2R Citroën que pone pie al piso estamos entonces llegando ya a los últimos 10 kilómetros de la carrera y ahora también cuidado con el Jumbo de quien se trata está también alguien del Education Nipo hay molestia toda la escuadra del Jumbo cuatro unidades del Jumbo esto es Primo Roglic no puede ser a ver cómo se recompone Roglic es el hombre que está en el suelo esa caída es el hombro el hombro y la cadera en guardia otra vez Roglic con todo este arsenal llamado Jumbo Visma se cayó el líder del Jumbo Visma atención el número 11 con afectaciones en su lado izquierdo en su hombro izquierdo y cadera izquierda ya mismo se viene Richard él va a ser el hombre llamado a levantar el título en este tour de Francia pero necesita de apoyo tiene un equipazo está Gieger está Richie Puri está Castro Viejo otra vez no puede ser a y hay un hombre del DSM del Bahrain Victorious del Trek Segafredo levántense todos por favor ahora mismo la pérdida de tiempo para la gente de Alpecín Fénix algunos Gregarios también del Movistar Team la gente del Education Nipo y la técnica del Ineos y además de ahí está Carapaz y Gagan Hargay está lanzándose ahora mismo al ataque junto con el Trek Segafredo vamos esto es con calma viene Castro Viejo viene Richie Port ahora este es el Team Ineos Grenadiers que va a pasar con Geraint Thomas atención que hay un corte y acá los favoritos saben muy bien ubicado Richard Carapaz el que le lleva de la mano es Michal Kwiatkowski ojo con el trabajo espectacular que está haciendo el ex campeón del mundo el del Ineos Grenadiers lleva el número 25 lo lleva de la mano Richard Carapaz en este momento tercero en la línea de carrera el que lleva al frente el ritmo es Matthew Van Der Poel la camiseta amarilla de líder está colocando el ritmo para uno de sus compañeros vemos atrás a tres ciclistas del Alpecin Fenix Roglic está perdiendo un minuto y tres segundos y esa diferencia se va a aumentar porque acá se lanza la carrera a 1.5 kilómetros hacia línea de meta espectacular lo que está haciendo Richard Carapaz llevado de la mano de Michal Kwiatkowski estará muy bien ubicado en esta etapa llana espectacular lo que está haciendo la locomotora del Carchi vamos a darle la fuerza a Richi para que pueda llegar entre los candidatos en este último kilómetro con Richi 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 y el Alpecin Fenix que no se anda con juegos viene también el 10M la G2R Citroën lo vemos en el fondo también a Julian Alaphilippe quien se va a quedar con esta etapa atentos todos amigos y amigas oyentes en esta etapa por la reconquista en la calle deportes este cierre va a ser impresionante viene el Alpecin no quieren dejar nada la improvisación está el Treg está el de Koenig se van quedando los favoritos con Matthew Van Der Poel no puede ser otra caída se van cayendo atentos todos los pasos Richard la esquivo la esquivo y pasa 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 el Alpecin Fenix impresionante lo ha logrado Merlier 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 se queda con la etapa y aquí esto es dramático impresionante una caída que ha condicionado a cuantos metros exactamente 20 metros para que terminen 4 horas 1 minuto y 28 segundos entonces Caleb Iwan y Peter Sagan los hombres que se accidentaron a falta de 20 metros para el final al momento Tim Merlier ganan una carrera mire esa imagen José Rivera de la mano del Movistar llega Roglic 57 segundos 59 otra vez Roglic otra vez Roglic Valverde al frente coloque el titular para el día de hoy los eslovenos perdiendo tiempo ojo sigue Caleb Iwan en el suelo Caleb Iwan no tiene reacción 1.22 la organización no puede meter mano todavía porque hay muchos corredores que no terminan la carrera no lo pueden mover porque está inconsciente está inconsciente dramático lo de Caleb Iwan Peter Sagan se levantó sin mayores problemas Tim Merlier ganador de la etapa en estos cerca de 183 kilómetros aquí tenemos la repetición venía Merlier ya venían peleando ¿no? desde antes mismo ¡ay! la caída termina con Caleb Iwan el casco lo salva imagínense fueron al menos 3 metros mire como pasa Richard por el lado derecho 3 metros en los que las raspaduras se salva Colbrelli el asfalto que castiga duramente la espalda y ahí pasa Richard y allí va Richard Carapaz sorprendente la maniobra de Richard para esquivarlo allí con nervios de acero Richard esquiva llega Merlier llega el de Keunic llega Sonic Colbrelli llega también en el fondo Matthew Van Der Poel y Julian Alaphilippe y allí está Richard Carapaz en ese momento atraviesa la línea de meta para Richard Carapaz el de niños granadiers el mejor ubicado de todos los líderes de todos los favoritos hoy fue el día en que pagan factura a los eslovenos Richard Carapaz se mantiene a 31 segundos del líder Matthew Van Der Poel entonces ahora mismo la locomotora que sigue todavía fuerte va avisando va avisando y con fortaleza Richard esto se pone bueno y apenas desde el inicio etapa número 3 no olvide acompañarnos mañana con fortaleza y con fortaleza